ofensiva. Acá viene el equipo del Montevideo City Torque, viene Guerrero y tocan la pelota rápido, la evolución para él, se viene Sebastián, le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol del Montevideo City Torque! ¡Guerrero! Potente remate que no pudo controlar el golero Santiago Silva que llegó, metió la mano pero la pelota iba más potente que su mano y la pelota siguió rumbo al arco señoras y señores en el minuto 24 de este primer tiempo abre la cuenta el Montevideo City Torque Sebastián, Sebastián Guerrero, lo pone en ganancia al Ciudadano ¡Golazo de Cololo! Bueno, sí, creo que además la jugada comienza en un error no forzado, ¿no? pero más allá de todo esto es el mérito del City Torque todo por el costado derecho y después viene el pase espectacular para Guerrero que la sostiene no la aguanta del todo bien pero ese rebote hace que la bola se levante un poquito y allí viene el remate del número 9 entonces para marcarla adentro y poner el 1 a 0 de pierna izquierda está la amortiguación de derecha remata la tapada de Santiago Silva es importante la del arquero porque llega a tocarla va con mucha fuerza el balón no puede Santiago Silva y pone el 1 a 0 no sé si es lógico o no pero en un partido tan parejo el gol es lo definitorio fútbol por Carver está picadito está otro del área pero me quedó la misma sensación bueno, eh atentos con esto, eh pueden venir novedades 19 horas 4 minutos tenemos de partido 67 casi, eh señoras, señores el árbitro del partido el señor Jonathan Fuentes puede marcar penal el árbitro del partido está frente al monitor jugada que puede ser determinante para el partido bueno, determinante para el partido y también te digo que podría llegar a ser determinante para que Piziquilo no esté frente a Pellarol porque yo no sé si no es una jugada donde el árbitro entienda que inclusive esa amonestación para el número 5 esa sería la la jugada habría que ver es un pase de Reta Vizcaya que pega en la en la mano esa es la jugada que ve el VAR yo creo que para mí está bastante contra el cuerpo si a mí me apurás yo no digo que sea un penal tan claro pero bueno va a acabar el árbitro ahí el árbitro se viene a la cancha hace la seña del VAR penal 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 para Agostón River señoras señores el árbitro del partido Jonathan Fuentes luego de ir a la cabina del VAR entiende que la mano fue adentro del área y que corresponde sancionar el penal jugada clave en la tarde noche del centenario bueno vos sabés que la última imagen yo creo que es una mano más larga que la que yo pensaba contra el cuerpo la última imagen que 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 se puede ver creo que que sí después lo va a contar un poquito de ojera ya voy a rematar el penal pero después general puede ampliar cuál es su mirada con respecto a lo que ya es claro y es penal para Agostón River señoras y señores frente a la pelota Rennel Novik atentos con esto señoras y señores allí el árbitro del partido el señor Jonathan Fuentes controla absolutamente todo casi 68 de partido amigas y amigos Carve Deportiva 23 minutos tenemos del segundo tiempo apronta la pelota allí Rennel Novik arco que da hacia la tribuna Amsterdam va Novik tiró gol 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 del Boston de Boston River del Sastre Hernán Novik desde los 11 pasos remate bajo a la izquierda del golero Burciaga allí fue el remate para empatar el partido para igualar las cosas lo empató Boston River Boston River 1 Montevideo City Torque 1 golazo de Cololó el penal fue bien rematado, no vamos a discutir a Novik y apertó la bola, fue abajo, casi contra el palo izquierdo de Gastón Grusiaga pero no fue tan contra el palo yo no voy a decir que hay un yerro de Grusiaga porque en un penal un yerro de un arquero es innecesario pero es un salto muy cortito el de Grusiaga no se estira demasiado prácticamente se queda en el lugar, se tira hacia su izquierda pero muy poquito, me parece que si se va, si él intuyó que se iba a ir a la izquierda que iba a ir para ahí, debió tener más fuerza de piernas y tirarse definitivamente contra el palo, pero bueno no lo hizo, notable por Novik, lo remató bien, pone el 1 a 1, yo creo que el partido es mucho más justo con este 1 a 1 Fútbol por Carve y el entrenador ciudadano que nos... y se viene Siri, se viene Siri, se viene Siri y le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol del City! De un campeón del mundo de Siri que le quedó un cachón que ganó en velocidad y que define a los campeón del mundo mano a mano con el golero Santiago Silva pone en ganancia al equipo ciudadano en el peor momento del partido lo pone otra vez ganando ¡Gol del Nico Siri! ¡Gol de un campeón del mundo! ¡Golazo de Cololo! Veníamos de comentar que tuvo el cuartos el cuarto remate de gol de Cristian Oliveira que no ha tenido suerte los cuatro alguna tapada de Grusiaga o le ha salido fuera del arco pero no ha tenido suerte de esa jugada viene un tiro de esquina y después viene el contragolpe de City Torque un contragolpe realmente letal para la asistencia a Siri muy bien notable lo de Siri después del pase de Thiago Palacios exquisito el número 10 la definición del número 7 todo al 7 una definición exacta en Nicolás Siri cuando salía Santiago Silva la jugada pedía exactamente lo que hizo el campeón del mundo en el sub 20 pone 2 a 1 de contragolpe con la receta que más le gusta a Montevideo City Torque está ganando en el centenario Fútbol por carne bueno, bueno, bueno se mueve absolutamente todo cuando parecía que estaba a caer el gol de Boston River llevó la pelota el equipo ciudadano lo pusieron de cara el gol a Nicolás Siri que no perdonó viene Palacios ya voy contigo va Palacios puede venir otra vez se viene Palacios te hago al medio Siri, gol 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 el Montevideo City Torque que le rompió la estructura a Boston River que en un minuto y medio lo agarró mal parado y no lo perdonó muy bien Palacios muy bien Palacios Tiago Palacios la armó se la dejó servir el goleador campeón del mundo Nicolás Siri que no perdona que no perdona y lo pone muy cerca del triunfo el equipo ciudadano señoras señores aumenta la diferencia el Montevideo City Torque Nicolás Siri pero el 80% del gol fue del 10 fue de Palacios golazo bueno lo de Tiago Palacios metió un slalom tremendo más allá de un quedo defensivo de Boston River pero lo aprovechó el envión Tiago Palacios el número 10 para seguir con su finta además hacer la pausa necesaria fue velocidad primero fue freno de mano después con su pierna zurda y que bien la habilitación para el número 7 para Siri y esto me recuerda y aquellos que tienen más de 40 45 van a entender aquellas películas de Bud Spencer y Terence Hill juntos son dinamita bueno Tiago Palacios y Nicolás Siri fútbol por Carve señoras señores se movió el tanteador y lo linda